Queremos invitarlos a todos este domingo 11 de septiembre, acá, que se lleguen acá a la sede del Club 24 de septiembre, a partir de las 2 de las tardes. Unidos por una sonrisa, es un evento que hemos venido haciendo hasta el año 2019, después del 2020 y 2021, por el tema de la pandemia, no lo pudimos realizar, así que este año retornamos con muchas ganas, junto con Marcelo Juari y todo el grupo de los castilleros de Rollito, que brindan sus castillos para que los niños puedan disfrutarlos en forma totalmente gratuita, y nosotros acá cuando vengan les vamos a brindar la taza de chocolate con algo para acompañar, y bueno, golosinas y sorteos de algunos juguetes, y van a poder disfrutar también de otros juegos. Así que están todos invitados, domingo 11 de septiembre, a partir de las 14 horas. Lo que sí les pedimos, tráiganse su tacita o su vasito para poder tomar el chocolate. De las ganas de venir y disfrutar, pasarlo lindo, invitamos también a la familia, todo el que quiera venir, también por supuesto a los papis acompañarlos para que pasemos una hermosa tarde en familia.